Con una inversión de más de 2 millones de pesos, en el Palacio Municipal se llevó a cabo la entrega de créditos y 18 mototaxis, esto como parte del programa de rehabilitación de la capital oaxaqueña, entre ellas la renovación del parque vehicular de mototaxis. Ante esto, el secretario de Desarrollo Económico del municipio, Celestino Gómez y Gómez, comentó que el evento pretende que el ayuntamiento siga mejorando la economía de Oaxaca. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que una gran mayoría de los ciudadanos se encuentran en mencionado buró, derivado posiblemente también de los conflictos sociales y que sabemos que ha afectado también a la economía local. Sin embargo, es importante subrayar que este municipio, a través del señor presidente municipal, Javier Villacaña, tiene plena conciencia que esta opción de crédito representa un respiro para los miles de comerciantes y también emprendedores quienes han sido perjudicados por los diferentes ámbitos que hoy suben nuestra capital. Por su parte, el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez explicó que Acreimex se caracteriza por ser una empresa oaxaqueña responsable, la cual trabaja con fondos propios en beneficio de quienes más lo necesitan. Destacó que a la entrega de apoyo se incorpora el Buró de Crédito, sociedad de información crediticia, orientada a integrar información sobre el comportamiento del crédito de las personas y de las empresas. Estamos ahorita entregando, repito, 18 créditos para mototaxis y 9 para empresarios, pero están en proceso más de 100 expedientes y no duden que en un futuro muy cercano estaremos haciendo un evento similar para entregar este tipo de recursos. Y vale la pena destacar, cuando reconozco la solidaridad social de Acreimex, que en estos rubros que se plantearon se incorpora por primera vez algo que nunca se había incorporado, que es el apoyo y la atención a aquellas empresas que están en Buró de Crédito. Finalmente señaló que los créditos serán de gran ayuda para que los pequeños empresarios afectados por los conflictos políticos logren salir adelante. Con este evento estamos honrando la palabra, estamos cumpliendo en el Ayuntamiento el compromiso que hicimos con estos sectores de la sociedad y estos compromisos que tenían precisamente que ver con hacer del municipio no un obstáculo, sino un gestor para que fuera un municipio facilitador en beneficio de los diferentes sectores y en beneficio de Oaxaca, porque todos queremos que sigan sucediendo cosas buenas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.